Siento que algo aquí dentro me mueve las ganas Ven nuevamente estrecharte y fundirme contigo En un beso apasionado que dure la noche Y amanecernos de nuevo de tanto querernos Quiero que sepas que nunca dejé de quererte Que ni un momento en mi mente dejé de tenerte Que como ayer me doy cuenta que eres en mi vida Tú la que puedes abrir y cerrar mis heridas La mujer que hace agitar mi pecho La mujer de mi sueño eres tú Tú la mujer la que siempre he querido ese eres tú Tú la que traes alegría a mi vida Tú la que puedes matar mi orgullo Tú eres la dueña y la más consentida de mi corazón Tú eres la dueña y señora la dueña de mi corazón Eres tú Tú la desespero Tú la que eres tú La dueña de mi corazón Te siento parte de mí Ven entregarte conmigo Tú la que traes alegría a mi corazón Tú eres caramelo y chocolate Tú eres la mamita de mi corazón Tú eres la mamita de mi vida ¿Quién eres tú? La dueña de mi corazón La que me llena de amor La que me llena de paz Con la que puedo sentir más amor La dueña de mi corazón La dueña de mi corazón Eres tú Cuando me brinda su dulzura La dueña de mi corazón Eres tú Ella me llena completamente La dueña de mi corazón Eres tú De su ternura y de su cariño La dueña de mi corazón Eres tú Mi corazón es para ti La dueña de mi corazón Eres tú Si no te tengo no sé qué hacer La dueña de mi corazón Eres tú Eres la que más deseo La dueña de mi corazón Eres tú Me siento triste Cuando no te veo La dueña de mi vida Y de mi corazón Eres tú Unido de piel a piel En una luna de miel Eres tú Me llena de emoción Al cantarle esta canción Eres tú Una mujer perfecta Que hace las cosas correctas Eres tú Ella tan elegante Que siempre echa para adelante Y de mi corazón Eres tú Siempre está conmigo Para brindarme su abrigo Y de mi corazón Eres tú En una noche placentera Se entrega por mi veras Y de mi corazón Eres tú Le da luz a mi vida Eres mi prenda querida Y de mi corazón 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 Y de mi corazón